Ante la tremenda crisis económica y cómo afecta al bolsillo, el SOEA va a tener una importante reunión la próxima semana y le vamos a pedir detalles al Secretario General, Pablo Reguera. Sí, buen día. Mirá, vos sabés muy bien lo que pasó después del día lunes. Encontramos con que ese 10% que en su momento salimos a peticionar a las empresas, hoy quedó totalmente desfasado y entendemos que los trabajadores, aquellos más que todos que tienen categorías menores, necesitan urgente, digamos, un dinero en el bolsillo. De esa manera, el día martes a las 15 horas nos vamos a reunir con todos los delegados y comisión directiva para evaluar de qué manera salimos de esta situación, por lo menos por este mes, y ver mes a mes cómo avanzamos. Porque entendemos que hoy, como está planteada la situación económica, nadie puede hacer una evaluación de aquí a dos meses. No sabemos qué va a pasar de aquí a fin de mes. Es por eso que necesitamos urgente, como te vuelvo a repetir, un dinero en el bolsillo de los trabajadores como para salir un poco de esta situación momentánea, ¿no? Claro. Urgente es recomponer el bolsillo de los trabajadores. Se hablaba de pedir con tranquilidad un 10%, eso quedó en el pasado. Bueno, yo no sé si quedó en el pasado o qué pueden llegar a ofrecer las empresas. A lo mejor no hay que descartar absolutamente nada, puede estar el 10% y algo más. Por allí tiene que pasar la cosa, pero en realidad hoy un 10% en sí, simplemente de aquí en adelante, me parece que quedó totalmente desfasado. Y allí nosotros decimos, está bien, puede ser el 10%, ¿por qué no? Pero a partir de ese 10%, algo más, ¿no? Que puede ser como un monto fijo o puede ser un porcentaje superior. Pero yo creo que la empresa la entiende perfectamente, hoy con el tema del dólar que se disparó y está en 60 pesos, seguramente se va a mantener allí. Nosotros pasamos de un dólar que estaba en, no sé si, 53, 54 pesos, hoy se nos disparó y salimos mucho más barato. Todo en un mes estamos un 30% por debajo, devaluado los sueldos y es lo que queremos que entienda la patronal, el por qué vamos a salir a pedir una cosa superior a lo que se estaba peticionando, porque en realidad quedamos muy desfasados, ¿no? Y la reunión es porque lo van a pedir de carácter urgente dentro de este mismo mes. La reunión seguramente lo vamos a pedir entre la semana, seguramente. Si el martes nos reunimos con los trabajadores, porque el día lunes es un feriado medio allí, pero bueno, pongamos que el martes nos reunimos con los delegados y el día viernes, más tardar, ya estamos pidiendo una respuesta de los empresarios. Más allá de una reunión o no, pero necesitamos una respuesta, como te digo, se pueden juntar para decirlo o directamente sobre lo que salgamos a pedir el día martes, ellos estén dando una respuesta. Queda el aviso entonces lanzado a todos los miembros de comisión directiva y delegados aceiteros para el martes a las 15 horas. Y ya se le va a decir si es en la sede gremial o en el salón. Sí, sí, ya el martes a las 15 horas vamos a estar todos juntos evaluando qué es lo que le sirve más al trabajador y de allí seguramente vamos a enviarlo a las empresas. Yo estoy seguro que las empresas hoy mismo saben perfectamente la situación de cada trabajador y entendemos que va a haber una respuesta dentro de lo que creemos favorable, ¿no? a los trabajadores. Seguramente así será, gracias. No, gracias a vos.